¿Qué pasa piñones? Hoy vengo a hablaros de cine turco, más en concreto de su época dorada, cuando hacían 300 películas al año y eran el quinto país en cuanto a producción cinematográfica. Es más, esto que te cuento puede que te suene raro, y no es de extrañar ya que pese a realizar películas como churros, casi el 99% eran auténtica basura. Ya nos detendremos más adelante en eso, ahora vamos a contextualizar cómo es posible que Turquía fuese la quinta industria más fértil de todo el mundo. Si por algo floreció el cine turco, es por la gran demanda que hacía su población. Casi ningún hogar turco de provincias o de los pueblos durante los años 70 tenía televisión. Por eso su ocio consistía básicamente en inundar los cines durante los fines de semana. Aparte, para las salas de proyección era más barato y asequible comprar producciones nacionales que superproducciones. de Hollywood, y así se puso en marcha esta industria. Además, poco tiempo después, por temas como la censura, se prohibió gran cantidad de cine que venía del extranjero. Y la suma de todos estos condicionantes, que eran baratas para los cines, que el público devoraba las películas, y la censura por parte del gobierno, fueron los que dieron lugar a de lo que vamos a hablar hoy. Lo que se conoce como cine Jessica, que podríamos definir como la cultura de la copia. Ya que se pasó por alto los derechos de autor que tanto protegían en los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, a los turcos no les tembló el pulso a la hora de fusilarse, literalmente fusilarse, películas icónicas de los 80 como Conan, Rocky o Rambo. Bueno, y antes de empezar a hablar de todas estas películas, me gustaría aclararos una cosa. A mí la serie B me encanta, y disfruto de ella un montón. Pero luego está esto, que no sé muy bien cómo definirlo. Pero que es un cine y que hay que tomárselo a risa, y tener en cuenta sus limitaciones técnicas, económicas e incluso a veces mentales de los propios directores, porque si no, no vas a acabar divirtiéndote. En este vídeo he seleccionado las 10 más bizarras y divertidas, así que vamos a reírnos un rato de estas producciones. La verdad es que he localizado unos 15 títulos, y estoy seguro de que hay más, aunque algunos los he descartado directamente por la calidad de las imágenes, que eran horribles. Y si no, mirad cómo se ve este Batman turco, o la versión que hicieron de The Phantom. La manía por copiar surge con Drácula Istambulda, de 1953. Y la verdad, es de lo mejorcito que vamos a ver hoy. Y sí, se copia el personaje, pero la historia es más o menos original, y se ve un toque creativo que no volveremos a ver. Si os gusta el cine clásico en blanco y negro, esta aún tiene un pase. Esa misma sensación me dejó el mago de Obturco. La decoración es cutre pero pasable. Han eliminado el musical, que a mí me parece perfecto. Y puedo ver la clara intención del director por suplantar esto por la original. Es como cuando calcas un dibujo, que no va a salir bien, pero sirve para ir tirando. Antes de descender a los abismos de la copia barata, tengo que descartar la mejor de todas. La única que de verdad merece respeto. Es el exorcista turco. Os soy sincero, lo consiguen. La ambientación, el maquillaje, hasta es capaz de darte algún que otro susto. Aquí os dejo algunas escenas para que veáis con vuestros propios ojos de lo que hablo. Y ahora sí, ya empezamos con las versiones turcas de películas que son para darlas de comer aparte. Vamos con un clásico, el Star Wars turco. Se rodó en 1982, 5 años después de que Lucas hiciese la primera parte de la saga. Y mejor que mis descripciones es que veáis las naves espaciales y algunos de sus personajes. Como unos osos amorosos gigantes que hay por ahí o los soldados del espacio que llevan armaduras medievales. Es visualmente apabullante, vamos. Y claro, si hicieron un Star Wars, ¿cómo no van a tener a su archienemiga Star Trek? Si os sirve de consuelo, se hizo 7 años antes la película en Turquía que en Hollywood. Aunque los personajes turcos están sacados de la serie, que es de 1966. Como unos 6 años antes de que hiciesen este adefesio. Y bueno, me vais a decir que no merece una mención especial las orejas del capitán o del teniente Spock, como se diga. La verdad es que todo esto es cine de calidad si echamos un ojo a E.T. versión turca. Donde veremos a un extraterrestre que parece un error de la naturaleza intergaláctica. Y aquí la mención especial es para la escena de la bicicleta. Os la dejo porque es digna de ver. Aún con todo esto, lo que acabáis de ver no es lo peor en efectos especiales. Porque si tenéis el valor de mirar el tiburón turco, seguramente perdéis el miedo al mar y a los animales marinos. Y bueno, no quería dejar de lado esta película sin mencionar los salvajes que son los combates cuerpo a cuerpo. Silvester Stallone tampoco se libró de la furia fotocopiadora de los turcos. Y la ha sufrido, que yo sepa, en al menos tres ocasiones. En Rambo. Y creo que con esas imágenes no hace falta que diga mucho más de la película. También en Rambo 2. Mamma mía, qué belleza y qué coreografías. Y en el Rocky Turco. Lo de las bandas sonoras es para que le dedicásemos otro capítulo a este tema. ¿Qué os parece? Pues aún no ha terminado, ¿eh? Porque si ojeáis el Conan turco probablemente se os salgan los ojos de las órbitas. Y si no, os los querréis sacar vosotros. Sé que con las pelis de Sarsenager tampoco han tenido nada de respeto. Y que anda por ahí un Terminator turco, pero solo encontré unas escenas sueltas. Y es una pena la verdad, porque tenía mucho interés en ver cómo habían construido la máquina. Como cierre, os puedo decir que también le han dado a los superhéroes. Hay un Spiderman verde y una versión de Superman que se hizo tan solo un año después a la de Hollywood. Y que tiene algo de gracia. Y os estáis preguntando si toda esta infamia ha terminado. La respuesta es... No. Siguen haciendo ese tipo de cine. Eso sí, ya de manera residual. Aunque eso no quita que en 2008 volviesen a violar a George Lucas fusilando la segunda parte de Star Wars. Y ya está. Espero que el vídeo os haya hecho mucha gracia. A mí, la verdad, es que estas escenas me alegran el día. ¡Nos vemos en los vídeos! Y olvidaba deciros esto. Mirad, vais a la descripción de este vídeo, copiáis el título original de la película y lo pegáis en el buscador de YouTube. Ahí están todas las películas de las que hablé hoy. Así que a disfrutarlas, venga. ¡ thor Records. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!